¿Qué hiciste de la actuación de Leeds hoy en el año pasado? Qué gran partido para el espectador. ¿Usted qué pensó sobre la actuación de Leeds hoy? Bueno, era un partido que de acuerdo a lo que sucedió durante el juego deberíamos haberlo ganado. Bueno, es un juego que, según lo que sucedió en el juego, es un juego que deberíamos haber ganado. Tuvimos muchas ocasiones para convertir y también tuvimos muchas situaciones que no terminaron en peligro, pero que no era difícil generar opción de gol en esa jugada. Pero sí es cierto que también el rival tuvo ocasiones menos que nosotros y dentro de un trámite distinto. Nosotros dominamos el partido y ellos contraatacaron. Nosotros dominamos el juego y ellos contraatacaron. Pero insisto en que los merecimientos hubieran permitido imaginar que este partido deberíamos haberlo ganado. Tendríamos que haberlo ganado. Pero insisto en que los merecimientos hubieran permitido imaginar que este partido deberíamos haberlo ganado. Sí, esa es la única crítica que tiene de la actuación, la contundencia que no tuvimos. Bueno, hubiera deseado que hubiéramos reducido la cantidad de situaciones de peligro que generó el rival. Eso hubiera establecido una diferencia mayor entre los dos equipos. La diferencia entre los dos equipos existió, pero podría haber sido más amplia, mucho más amplia si sucedían dos cosas. Que hubiéramos evitado algunas acciones de peligro que eran evitables. Y si hubiéramos aumentado la contundencia por un lado. Y la capacidad de convertir posiciones favorables en situaciones de peligro. Y la capacidad de convertir posiciones de peligro es más peligrosa. Marcelo, ¿cómo estás preocupado por tener suficiente recursos para lidiar con dos partidos esta semana? ¿Qué tanto le preocupa que tenga la plantilla suficiente para estos próximos dos partidos? Que Eilen salió lesionado, que Rafinha parecía que también tenía una molestia y que ya saben que Harrison tiene COVID? Bueno, cuando nosotros tenemos cuatro zagueros centrales y la opción de Eilen cinco. Si tuviéramos que resolver la ausencia de cuatro de ellos, sería más complicado, ¿no? Y lo mismo en la posición de los extremos. Que contamos con James, con Harrison, con Summerville y con Rafinha. Perder dos de ellos tampoco sería más difícil de resolver. Pero siempre yo tengo confianza en que finalmente las soluciones aparecen. Pero siempre tengo confianza en que finalmente, en el final, las soluciones aparecen. Gracias, Marcelo. Ok, ¿podríamos ir a Graham Smith, por favor? Sí. Si tienes alguna pregunta, ¿podrías levantarte tu mano también, por favor? Gracias. Marcelo, ¿por qué piensas que Newcastle pudiera tomar tantas chances? ¿Por qué piensas que Newcastle pudiera crear tantas oportunidades? No creo que fueran tantas. No creo que hubo tantas. Este... Yo lo que pienso es que nosotros somos un equipo que defendemos con 40 metros libres por detrás de nuestro último hombre. Eso nos permite jugar en campo rival, tener mucho tiempo la pelota. Y superar en cantidad de oportunidades para convertir al rival. Y superar en cantidad de oportunidades que tenemos. Ahora, si eso debe ser acompañado, si nosotros, de algún modo, creamos, duplicamos en oportunidades de gol al equipo rival. Si usted me dice que mejores que ellos no crearan peligro, es una aspiración, pero no es sencillo de concretar. El factor de desequilibrio del equipo rival fue a través de su número 10. Siempre estuvo marcado. Siempre el que lo marcaba tenía compañeros por detrás que lo ayudaban. El que lo marcaba siempre tenía un compañero cerca de él acompañándolo. Ahora, si usted... Yo tengo que admitir que tuvo en algunas ocasiones la capacidad de superar la estructura defensiva nuestra. La estructura defensiva. ¿Puedo preguntar cómo es más fácil para un manager en un equipo jugar en un ambiente donde los fans están detrás de usted? ¿Qué tan difícil o qué más fácil es jugar con un ambiente detrás de usted cuando los hinchas están a favor suyo, no como hoy cuando estaban a favor de su propio entrenador? En contra de su propio entrenador. En contra de su propio entrenador. En contra, no a favor de su propio entrenador. Sí, pero él dice que sí es mucho más fácil cuando están con usted que contra usted, sus propios nichos. Bueno, no es sencillo gestionar a un equipo cuando los espectadores reprueban a su propio conductor. Eso es indudable. No es fácil de manejar a un equipo cuando los fans están claramente contra usted. ¿Puedo preguntar a Bayer Newcastle, por favor? Hola Marcelo, hola Andrés. Quiero sentir que Somerville finalmente ha tenido su debut. ¿Qué hiciste de su performance en estas circunstancias? Que Somerville por fin debató que pensó sobre su actuación considerando las circunstancias. Bueno, tuvo no demasiados minutos, pocas posibilidades de desequilibrar, pero sí demostró personalidad. Pidió la pelota, no la perdió y le dio continuidad a la posesión. Pero bueno, claramente no logró desnivelar, ¿no? Pero claramente no fue capaz de desequilibrar. ¿Cuánto tarde en la semana escuchaste de Jack Harrison de la COVID-19? ¿Y cuánto difícil fue preparar a Daniel James en una noticia tan tarde para este partido? ¿Qué tan tarde en la semana se dio cuenta de que Harrison tenía COVID y qué tan difícil se le hizo preparar a James para este partido? No, James es un jugador que está preparado. James es un jugador que ya está preparado. James es un jugador que ya está preparado. James juega los extremos en cualquier equipo. En cualquier equipo juegan de manera similar. Él ya había competido este año en tres partidos. Luego jugó dos partidos en su selección. La adaptación de un jugador, de un wing, a nuestro equipo es una cosa prácticamente automática. La adaptación de un winger a nuestra equipo es básicamente automática. Hay un problema en la derecha. Pregunta que, ¿cuáles son las enfermedades? Se tiene una molestia en la cadera. que tiene un problema en su cuerpo.